Irmeréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, considera que la extinción de fideicomisos viene a ser como la eliminación de la partida secreta que se concretó con la pérdida de hegemonía del entonces Partido de Estado en el Congreso a partir de 1997. Un momento de la transición política importantísimo para nuestro país fue en 1997, cuando el Partido Hegemónico de Estado en ese momento perdió el control de la Cámara de Diputados, surge precisamente estas instituciones como la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo los diputados en ese momento, recuerdo, determinaron la eliminación de la partida secreta desde este poder, exactamente desde este poder legislativo democratizado. Eso está pasando exactamente hoy, tomadas distancias históricas y de hecho con más claridad y más radicalidad en el sentido de la democratización. La titular sostiene que el decreto publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 2 de abril se refiere al artículo 17 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. La Ley Federal de Austeridad Republicana tiene un capítulo completo destinado precisamente al tema de los fondos, los fideicomisos y los contratos análogos. Estas figuras jurídicas, los fideicomisos, fondos y contratos análogos, emergen del derecho mercantil, el derecho privado. Es, digamos, una importación al manejo de los recursos públicos y de los asuntos públicos. Entonces, esta mezcla tóxica de una figura importada al derecho privado al manejo de los asuntos públicos es lo que más generó, digamos, el caos, la opacidad y, para decirlo también de forma franca, la corrupción que privó con la utilización de los fideicomisos en términos del dinero público. Y el artículo 17 de la Ley Federal de Austeridad Republicana exige precisamente que ya no haya fideicomisos para el manejo ni de salud, ni de educación, ni de seguridad social, ni de seguridad pública. Entonces, hay zonas de veda precisamente para el manejo de los recursos públicos a través de esta figura del fideicomiso. Alrededor de 400 fideicomisos tendrán que quedar extintos a más tardar el próximo 15 de abril, 340 sin estructura y una veintena estructurados. Acumulan recursos públicos cuantiosísimos, ¿no? Casi 800 mil millones de pesos que son una brutalidad de recursos públicos encapsulados en estas figuras que, les repito, están importadas del derecho privado para el manejo de los recursos públicos. En fin, una serie de figuras de secrecía y de opacidad que no tienen por qué regir el manejo de los recursos públicos. Los fideicomisos se fueron generando a la luz de, pues más bien, a la opacidad del manejo de los recursos durante los pasados gobiernos, en donde los subejercicios o, digamos, la falta de eficiencia para la aplicación del gasto se salvaban en bolsas chicas a través de la generación de estos fideicomisos que se fueron generando en todas las dependencias. Y por ello es que hoy el presidente de la República ha determinado que se avance con esta ley y que se avance con la extinción de la figura, no de los recursos. Los recursos están ahí, nada más que vuelven a su origen. ¿Y cuál es su origen? Pues el presupuesto, el ejercicio de los asuntos públicos. Admite que en el decreto presidencial se pueden analizar algunas excepciones, en particular, aquellos cuya extinción pueden generar mayor deuda pública y asegura que poner fin a la existencia de las figuras en cuestión no representa ningún problema legal. Fíjese que un fideicomiso de origen era una falacia jurídica, me atrevería a decir, porque se daba la impresión de que se autonomizaba un recurso que era un recurso presupuestal que emergía de la sociedad a través de este manejo presupuestal y de esta responsabilidad hacendaria y se le daba autonomía jurídica encapsulándolo en un fideicomiso que se encomendaba, por cierto, a una institución financiera, fiduciaria, una institución de manejo de fianzas y que entonces salía precisamente del control y precisamente por salir del control uno pensaba que ya no le correspondía a la sociedad, pero era dinero público, es dinero público. Entonces estos casi tres puntos porcentuales del PIB que están en los fideicomisos públicos sin estructura son los que están volviendo a donde corresponde.